Si te mola Mortadelo Filemón, si te mola el amigo Ibáñez, acaba de salir este Mortadelux, te lo enseño bien al detalle. Esta nueva colección, Mortadelux, al menos tenemos este primer tomo, tenemos el Sulfato Atómico, Valor y Altolo, Chapón Esmirriado, son tres historias de las más míticas de Bruguera, la reproducción es muy brugueril, incluso con una especie de papel, similando un poquito también a esas ediciones clásicas, además con algunos pequeños extras muy interesantes como originales y algunos preludios de estas historias. Un material bastante bien, que nos rescatan los grandes éxitos del maestro Ibáñez, en este caso este Mortadelux que acaba de caer por aquí.